Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Matías y en el día de hoy estoy con una señorita muy especial. Soy Anto, del canal Hija de Poseidón. Bueno, estuvimos grabando en su canal un video muy turbio que tienen que ir a ver, va a estar en la cajita en la descripción, pero antes vengan a ver este video que va a estar muy copado, ¿o no? Sí, porque vamos a estar recreando situaciones con emociones que vamos a estar sacando de un papelito y no tenemos ni idea de lo que va a pasar porque las hicieron Guille y Gus, porque ahora, entre paréntesis, estamos en La Pampa, así que vamos a ver qué tal. Bueno, esperemos que se diviertan, va a estar muy divertido y bueno, empecemos con esta humildad que nos caracteriza, una humildad que me pone de rodillas. Vamos a, bueno, acá creo que tenemos las situaciones. Acá están las situaciones y ahí las emociones. ¿Quién empieza con las situaciones? Para, saca una situación y los dos sacamos emociones. Este video lo sacamos de Antonio Lefer y Rod en la red que lo hacen, así que bueno, empecemos sacando las emociones. Y bueno, entonces te estaba contando que en la facultad la otra vez nos tomaron examen y... Me fue mal en IPC y no sabía qué hacer al respecto. ¿Estás drogada o tenés ganas de cagar? ¿Eh? ¿Me lo estás preguntando? No sé. ¿O me estás siguiendo la conclusión? No, ponle porque yo te veía ahí, no sé. No, estoy bien, estoy bien. Y bueno, te estaba contando. Me fue mal en el primer ejercicio. Interesante. Sí, me interesé mucho tu vida. Seguíme contando. En el primer ejercicio quería que ponga definiciones de lácatos y no, no pude completar nada. ¿Estás segura que estás bien? Y la verdad que sí, sí, estoy bien. Y no sabía qué hacer. Entonces me levanté y le pregunté al profesor y me dijo que me vuelva a fijar, leer atentamente la conciencia. Es como muy interesante lo que me estás contando. Me gusta mucho. Y me estaba muriendo de los nervios y no sabía qué hacer. No, realmente. Y no. Mira, ay, y sí, me fue mal y entregué y me fui. Bueno, ahora con esa especie de actuación tenemos que intentar descubrir la emoción, la situación, no sé muy bien. También era bastante difícil, viste, pero mucho no pude. Es que es difícil porque como que van en conjunto lo que me tocó, te lo digo, lo digo. Para mí era como que estabas resfriada, tenías tos y como que te leía la panza, te tenías ganas de cagar, algo así, no sé. No, no, no. Tenías diarrea o algo por el estilo. Estaba descompuesta, esa era la emoción. Y la situación era que me atragantaba una aceituna y entre paréntesis dice una escena romántica. Y era como qué sé yo, boludo. Pero si una escena romántica tenés que hacer como un restaurante. Pero como algo compuesta. ¿Como en un restaurante? No sé, fue lo primero que me vino a la carabaliza. Era más efectivo. Fue una escena romántica. No sé, que no sé. Te conocé. Y mi emoción. Y que te chupaba un huevo. Sarcástico, no sé si más o menos. No, no. Bueno, sí, cuando dijiste, ah, mirá que interesante. Como jugó la puta madre. Como hago que me estoy muriendo y atragantando y este que le chupaba un huevo. Pero bueno, nada, tomando. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda ronda. Vas a sacar una situación vos, así que tomá. Y esta es mi emoción. Esta es mi emoción. Y por acá tenemos la... Ay, concha, qué madre. Sí, está bien. Pero se puede tomar en... Bueno. A ver. Concha. Qué malos que son, yo sabía. Bueno, ¿ah? Pero no sé en qué sentido... Bueno, está bien, lo hago. Ya está. En sentido figurado, literal. Lo analizó, ¿viste? El meme de la señora. Calculando. No sabés lo que pasó. Era como que estaba... Judith. ¿Viste Judith? Sí. Y no sé, como que... De repente... Como que algo empezó a salir y agua, y agua, y agua, y agua por el bispe. Y que empezó como a chorrear y a chorrear como que... ¿Entendés? Y es como... ¿En serio? No sé, sí, como que le chorreó al bispe. Cuéntame más. Cuéntame más. Y... 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 Y entonces como... No sé, era súper raro porque... Y... 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 De repente... Era como que... No sé, como que... Lo vi y fue como... Y ya salió esta guía y el agua. ¿Qué te pasa? Que era como... No sé, contame más. Te cuento más. Y entonces era como que de repente... Estamos en el espacio. Con Judith. Y a Judith lo empezó y... Y de repente... Como que... Sentí que algo cayó al suelo. Hizo... ¿Te fijaste que era? Sí. ¿La descubriste? Sí, ¿qué era? Era como un... Feto. ¡No! Ay, no. ¡Qué horror! Creo que estás muy malo. Igual, adiviné. Lo tuyo sería como... Seductora. Decía caliente. A mí se me ocurrió otra cosa. Caliente. Lo tuyo era... Eh... Asustado. Creo que sí, muy malo. Asustado. Asqueroso era. Asustado, sí. Y la situación... Algo del espacio. Sí. Viaje en el espacio. No sé, perdido en el espacio. No, dice... X rompió bolsa en una nave espacial. Ah, es buena igual. Pero sí. Encima que estabas asqueroso y yo... Hot. Ahora vamos con la tercera situación. Anto ya está leyendo la situación y su emoción. A ver, ¿qué dice? Ok, ya. Vale. ¿Y ya? No, me muero. Genial. Qué buena combinación. ¿Qué estás haciendo? Eh, bro. ¿Qué estás haciendo? No podés estar viniendo acá. No podés estar viniendo los sándwiches acá, bro. No, bro. Vos tenés que ir a trabajar. No podés. No, 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 bro. No, no. No me vengas a hacer comida ahí. No, yo acabo viendo los sándwichitos como yo quiero. No, no, no. Son 20 por peso, 20 por 36, 26, 28. No, no, bro. No, no. A vender, este, tengo que ir a los muchachos a jugar al rugby. No, no, no. Cortá de acá. No, no, no. No, no, vas a venir conmigo. Vas a venir conmigo, bro. Bro, dale. No, bro. No, bro. A mí de sándwichitos, a mí de sándwichitos, a mí de sándwichitos, a mí de sándwichitos nadie dice, neta. Yo con esto alimento a mi family, ¿entendés? A mí de acá me robás juego. No, 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 te tenés que ir a vender a otro lado, bro. No tenés que ir a ir conmigo, bro, ¿eh? Bro, ¿qué sobra? ¿Qué sobra? ¡Párate de mano, eh! Sí, 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 la cara, sí, sí, la cara. ¿Vos sacaste una situación? Sí. Yo también. ¿Y? Estamos haciendo los dos una situación, tipo, yo saqué situación y emoción. Claro, pero yo te tengo que seguir el juego. Sí. No, yo saqué sola emoción. Ah, ah, entonces repíbala. Pero que era, sí, que digamos que como seguirnos el juego, ¿entendés? Como que yo me tenía que meter en el papel de la situación. ¿Con tu emoción? Con mi emoción, claro. Ah, pero entonces fue genial. ¿Vos estabas enojado? Ponele. Agresivo, sí, no sé. Sí, yo era violento verbalmente. ¿Violento? Y yo era tincho, yo era un tincho. Y la situación era, te tenía que llevar preso por vender sándwichitos en la calle. Entonces cuando me dijiste lo de los sándwichitos, fue como, ¿qué? ¿Alguna de papel? ¿Cómo sabías que eran sándwichitos? ¿Lo dijiste porque sí? Sí, sí, yo pensé que me venía a increpar, yo le dije. Ah, tremendo. Te adiviné entonces la situación. Tremendo, sí, sí. O sea, el tincho no lo adiviné. Y sí, porque te decía, bro, eh, bro. Yo pensé que era más como un guachiturro. No, no sé, los tinchos dicen bro. No sé, no hablan con tinchos, así que. Esa famosa, bro. Y ahora va la última emoción. Espero que se estén divirtiendo. Vamos a ver, esperemos que esta sea la mejor de todas. Sí, uff. Ah, ni que tuviera que actuarlo esto. Ahora ya se van a dar cuenta de por qué. No, la verdad que lo que es... Toma, dos. Para, eso, no, eso no fue. No, no, me está borrando. Con mi propia saliva. ¿What? No, la verdad que yo esto no lo puedo aceptar. Dale, dale, rápido, rápido, dale, dale. No, no lo puedo aceptar. Estoy... Dale, por favor, dale, dale, dale. La regalo, por Dios, me muero, me muero. No, porque la verdad es que me pasa que... No sé, como que... Esto me parece como que no tiene sentido, ¿entendés? Dale, rápido, dale. Como que a mí esto... Prefiero estar en mi casa jugando. Pero no, no, no. Dale, dale. No, mirá, a mí esto me parece que no se puede dar. Esto... Dale, terminá, dale, dale. Vos, Juancito, no pueden hacer esto, ¿entendés? Dale, dale. Porque a mí, ¿qué me pasa? Yo me creo que está jugando, porque esto la verdad que a mí me parece el pedo. Esta situación, estar acá, es como, no sé, ¿entendés? Sí, muy bueno, buenísimo, está bien, me encanta. No pueden hacer eso. Dale, dale, dale. No, 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 la verdad que no, me parece que no. Porque yo tengo que usar mi tiempo. Prefiero estar viendo cómo crees el césped o jugando a los Sims hasta que estar acá. Esto me parece como que... Se tiene que cancelar, ¿sí o sí? La verdad es que no me parece. ¿Se va a cancelar? ¿Sí, señor? Sí, está bien, sí, dale. Bueno, no te vas a casar, gracias. No, está bien, chau. La tuya era como que estabas o apurada o impaciente. Sí, hiperactiva. Hiperactiva. Cosa que no es novedad, o sea, yo siempre estoy hiperactiva, pero bueno. Y vos estabas... Era muy difícil también. La situación, eso de que no me voy a casar, no sé, que te tenía que prometer algo. Y vos estabas imponiéndome algo, imponente, no sé. No, yo supuestamente estaba aburrido. Ah, cara de romper las bolas, nada. Y X interrumpe boda para que no se case. O sea, yo hice que no te cases y vos lo... Y yo estaba hiperactiva al día de mi boda. Y vos estabas de acuerdo en eso. Ah, que estabas hiperactiva. Ya no te vas a poder casar. Que caga. ¿Qué lastes? No. Y hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias, Anto, por venir. Hace mucho que queríamos hacer una colaboración. Sí, sí, sí. Nos conocemos hace bastante tiempo y era como que nunca encontrábamos ese tiempo. En el momento. Teníamos que venir hasta La Pampa grabar un video. La Pampa. Sí, para fans. Para fans, por siempre. Vivimos en Buenos Aires y tenemos que ir a otra provincia. Claro, pero bueno, es lo que hay. Así salió. Recuerden que en la cajita de la descripción va a estar el canal de Anto. Y van a estar otro video que hicimos en su canal. Está muy divertido, vayan a verlo. Es algo muy turbio que nos pasó. Sí, algo muy feo, la verdad, acá en La Pampa. Sí. Y GUS están todavía llorando, están bastante desesperados. Sí, pero eso no pudieron aparecer ni siquiera en este video. Dijeron, bueno, le damos estas cosas y nos vamos. Y sí, y sí. Acá están apareciendo todas mis redes sociales y también las de Anto. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y díganme en los comentarios qué situación les pareció más divertida. Y qué más pueden comentar. Si llegaron a esta parte del video, tienen que comentar. Que Mati les dé el chocolate y nunca se los dio porque siempre lo promete. Pero aparte de eso, que les regalo chocolate y si se suscriben a mi canal, tienen que comentar. La Pampa.